Música Bienvenidos nuevamente A su rincón favorito de conversación De corazón de melón llamado Café de melón Yo soy Frick Y yo soy Acua Y bienvenidos al tercer capítulo del podcast Que debo decir Que estoy sorprendido conmigo mismo De que he tenido constancia con este proyecto Aunque por poco no lo hacemos La verdad ¿Qué nos pasó, Dios mío, esta semana, Frick? Bueno, sabemos muy bien La respuesta de que nos pasó esta semana Pero, para que Sepa más o menos Nuestra aventura esta semana Digamos que Normalmente nosotros grabamos los capítulos Los miércoles O los jueves Dependiendo de mi día libre más que todo Porque yo, mi horario de trabajo Es muy rotativo Nunca tengo un día fijo libre Así que usualmente le digo Acua, mira Acua ¿Puedo grabar este día te parece? Y ella me dice si puedo o si no Pero esta semana Nos tocó el vicio Exacto, esta semana Nos tocó el vicio Porque tanto Baco como yo Empezamos una nueva serie En directos Llamada Shinycraft Que de hecho Pueden verla Tanto en su canal Como en mi canal de Twitch ¿Tú tienes Twitch? ¿Tú lo haces en YouTube? Voy con Twitch ahora ¿Ahora vas con Twitch? Bueno Abajo en la descripción También podrán ver Nuestros respectivos Twitch Para que puedan acompañarnos De ahora en adelante En esta maravillosa serie Que está muy buena Que casi nos cuesta el podcast O al menos el capítulo de hoy Y hoy en este momento Lo estamos grabando Pero para mí Muy tarde Sí, de hecho está para mí De hecho ya aquí van a ser En cuatro minutos Van a ser las doce de la noche Hasta la una Madre mía No, no, no No podemos volver a hacer esto Acua No, 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 no La próxima vez primero Es que me encantó Como me habías dicho Acua Mañana lo grabamos Primero grabamos el podcast Y después Minecraft Y bueno Al final no lo hicimos Luego el día siguiente Le volví a decir No, primero esto Y luego el juego Tampoco lo hicimos No, no se puede No se puede Es demasiado Es muy bueno Así que muy recomendado Para que pasen Por nuestros directos Sí Pero bueno Cambiemos de tema Porque si no Nos vamos con esto Vamos A lo que la gente Viene acá A escuchar Corazón de melón Que sé que Es el juego Del momento Mentira no lo es Pero es el momento Del podcast Así que sí Tal cual Muy bien Creo que podemos empezar Antes de hablar Del tema que nos trae El día de hoy A responder las preguntas De la consigna pasada ¿Te parece? Sí, sí, sí Obvio ¿Te parece que yo Vaya con Instagram Y vos vas con los Comentarios de Twitter? Me parece bien Entonces La consigna fue ¿Cuál es la imagen Que más se gusta Y la que menos se gusta De los episodios Del 1 al 5? Recuerden que El capítulo pasado Hablamos un poco De los capítulos Y le dejamos esta pregunta Para ver qué opinaban Al respecto Así que Aqua Adelante con las Respuestas de Instagram Veamos Acá Comentario de O sea Por favor No, hombre Perdóneme la pronunciación Que yo soy horrible Bravo A ver La imagen que más me gusta Es la del capítulo 4 Donde Castiel Acompaña a Sucret Hasta su casa de la mano Ay, eso me pareció Tierno también Sí Y la que Y la que menos me gusta Es la foto De la foto Del capítulo 1 Claro Me encanta muchísimo El podcast Sigan así Ay, gracias 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 Y la foto No, no No lo conté Es verdad Que también está La foto De la foto Como ¿Por qué le tomas Una foto A la foto? Me dio un poquito Pero creo que Más para tener Algo en la galería ¿No? Sí, como para no Sentirte vacía Contigo misma Yo que sé Que intentaba esa mujer Acá Ah Un gran amigo mío Zabsi Gómez Aslan Acá me dice La imagen que menos me gusta Es la del capítulo 1 Habrá sido Porque puso No Donde Nathaline Está defendiendo A Sucre Ah no Entonces no sé Es la del 5 La del capítulo 5 La del capítulo 5 No sé por qué No lo puse Porque o sea La cara De Sucre Es de alto retraso Y la que más me gusta Es la del capítulo 4 Donde aparece Lisandro La foto con Cassie Me parece súper adorable A mí A mí se me gustó La de Nathaniel Del episodio 5 No me pareció mala Creo que Habías dicho Que era uno de tus favoritos De las De los 5 primeros capítulos Sí Era mi favorito Lisette Nos dice La imagen que más me gustó Es la de Nathaline Del capítulo 3 Creo que se me ve Muy tierno Con los gatitos Ay sí Es verdad Es muy bonita Confirmo Sí Es hermoso Y la que menos me gustó Es la de Cassie En el primer episodio No puedo con la cara de Sucre En serio Se ve re mal Es lo mismo Que yo comenté también Esa es la que menos me gustó Por el ángulo El ángulo no fue nada favorable Yo creo que Esta Chinamicon Aún no había practicado Bien los ángulos Para sus personajes O no estoy seguro Y decí Ah Hablando de eso Ahora hubo un remake De esa imagen Sí Es verdad Viste que ahora No aparece Sucre No Bueno Sí se aparece Pero Sabes Sale el cabello Ella ahí Como que Es más decente Pero igual es el perfil Que digamos de Sucre Sí Me imagino que habrá dicho Mira no puedo hacer este perfil Porque me quedó horrible Quiero eliminarla de mi vida Jamás la hice A ver Y acá tenemos Comentario de Nuru J27 Ok La foto que menos me gusta Es del capítulo 4 de Nathaline Todo esto Mediamente bien La foto Excepto la nariz De Sucre Todos son imperfecciones Todos son imperfecciones De la chica O sea Los chicos Están iguales El problema De las fotos Es que ella Tiene problemas En la cara Admítanlo Por favor Ok O es la nariz O es los ojos O es la boca No siempre es algo Que si el rostro De pendeja Que tiene Que si la boca Que si la nariz Gente Ustedes El problema No son las fotos Es ella A ustedes A ella Le parece horrible Dígame la verdad Me pone nerviosa La nariz Dice Cosa mía XD Y la foto Que más me gusta Es del Kenting De capítulo 2 Ay Si Es muy bonito No se Sigo pensando Que no tiene Nada de contexto Sin imagen Es simplemente Kenting Comiendo galletas Retierno Ay si Concuerdo con vos Chiquitita El comentario De acá Las novelas Ok Mi foto Favorita Fue La de Jade 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 Me olvido Cualquiera de las dos Sirve Cualquiera de las dos Sirve Aunque no la conseguí Junto con la de Kenting Dice Bueno Y la que más odié Fue la de Kenting Comiendo galletas En el capítulo Número 2 Mira Ahí está Ves Es que No No Esa imagen No tiene contexto Ninguno Como la pusieron Nada más Como el premio De consolación Aunque dice Bueno acá Que no le gustó Por el diseño Es que Si No me gusta A mí tampoco Se ve rara Esa imagen No sé si está Escupiendo la galleta Está mordiendo Lo que está haciendo Exactamente el chico En esa foto Mira Yo en el comentario Que puedo decir Mi opinión de esto Es que El único que dibujó Siempre bien Fue a Kent Me gustó En los dos episodios También porque Tenía un estilo Más minimalista Entonces era más fácil De dibujarlo Y tenemos El próximo comentario Que es de Lip Mi foto favorita Es la de Kast En el capítulo Número 3 Cuando están paseando Demonio Me gusta su carita De preocupación Aunque no sea Mi ruta Y la menos favorita Es la de Sucre Comiendo galletas Con Kent En el capítulo Número 1 No por Kent Sino por la cara Desagradecida de Sucre Ahí está La cara El problema Que es la cara De la chica Ya está Todos los días Me parece la cara De Sucre En estos primeros Cinco episodios No Si Ya veo Pobrecita De verdad Gente Que le pasa Ya Ya Ichinomiko Está Mejorando Las imágenes Así que ya pronto Los vamos a poder ver En el juego A ver Y el último comentario Acá Es de Janet Uy Pues la verdad Las primeras imágenes No me gustaban Tanto Creo que la que Más odio Son las de Episodio Mero 5 Por alguna razón Más la de Nathaline Porque odio La expresión De Sucre Con las manos Tapadas Ahí está Otra más Que odio La expresión De la chica En serio Chinomiko La cara De Sucre Hay que Mejorarla Por favor Y obviamente Odio la de Kiki Nunca voy a Olvidar Cómo Gasté Tantos Peas La que más Me gusta Es la de Episodio Mero 4 Las dos Me gustan Pero la de Castiel Es bellisma No soy su ruta Pero la amo Bueno Esta chica hizo trampa Porque claramente Dije que la de Kiki Pero bueno Te la vamos a valer Bueno Sí es verdad Bueno Esos son todos Los comentarios En Instagram Ah muy bien En ese caso Pasemos a las de Twitter En Twitter Solo fueron 5 A ver En primer lugar Tenemos a Graphic Cell Que dice La que más me gusta Ha sido la del Episodio 5 De Ruta Castiel Ah vale La que fingimos La que él finge Que somos su novio La imagen Lo vi porque me gustaba La expresión de su Ay mira Por la primera La primera persona Que le gusta La expresión de su Muy bien Muy bien Sí me gusta Y la que menos me gustó Fue la de Kiki Aunque dije que no Pero bueno No importa Se me hizo irrelevante Que le mostraran Varias veces Bueno Sí Es verdad Es verdad Ahora que lo pienso Literalmente nos pusieron La imagen de Kiki Hasta 8 veces Y tú le dabas A siguiente Estaba 8 veces repetida La imagen de Kiki Tal cual No me había ni acordado De eso Eso es la duda De por qué Tantas fotos de Kiki Que por qué Una foto de la foto No En los primeros capítulos Al parecer No tenía mucha lógica El tema de las fotos Bueno La siguiente es RS Sweetie Que dice La que más me gustó Fue donde Sue Se interpone entre Castiel Y Nathaniel Mientras peleaban Y también En donde come galletas Con Ken Aunque hubiesen dibujado Una sonrisa En vez de esa mueca No mames Ay Es verdad Yo también lo hablo Por eso Es que Es eso Parecía que tenía cara De Sáquenme de aquí Por favor Ayuda Llamen a la SWAT No sé Tal cual Encima ese chico Se cambió de colegio Todo por ella Y bueno Malagradecida Como decía la otra chica La cara de malagradecida Que tiene su Totalmente Está de acuerdo Ah y la que menos me gustó Kiki Bueno Ya no importa Ya no importa Lo que yo dije Ya da igual No importa Qué triste Luego tenemos A Pila la Phillip Que dice Mi imagen favorita Entre esos episodios Es obviamente La de Jade En el único episodio En el que estaba Es la que más me gustó De todas Sinceramente Mi menos favorita Es La de Castiel En el episodio 5 La cara de Sue Y la ropa Otra vez Con la cara de Sue Pero nadie dijo nada De la cara de Sue En la foto de Jade Ahí O sea Solamente Jade Dijo algo de Jade Ahí sí Verdad Jade De esto Y de aquello Pero nadie dice nada Solo de la cara de Sue Verdad Porque es fea Claro No, no, no Pobre chica La discriminan por fea Primero no la salvan Porque la ven fea Segundo Le dicen que su cara Es fea Por favor Ahora me doy cuenta De la cantidad De comentarios negativos Que le habrán dicho En ese tiempo ¿Por qué esa cara tan horrible De la sucre A Chinomiko? No, pues fíjate que creo que no No creo Porque básicamente Para ese momento Ese estilo de dibujo Era como el más avanzado Que se veía en ese tome Ahora, claro Uno lo ve diferente Porque ya el estilo cambió Ahora es más detallado Los perfiles están mejor hechos Y entonces comparan Y entonces comparan Las imágenes viejas Y se ve Y se ve que no Envejeció bien Pero También La necesidad De los remakes De todas las imágenes Exactamente Por eso mismo Que se hicieron los remakes Porque no envejecían bien Los personajes Con el nuevo estilo Estoy cual Se veían igual Todo el tiempo Bueno, siguiente Sweet Lavander dice Si mal no recuerdo Creo que Esta es el capítulo 4 Y se me hizo tierno Como casi Tomó a Suclet de la mano Recuerdo que Fangilié mucho Aparte Suclet no tiene La cara tan deforme Aquí ¡Ay, muy bien! Mira, qué bien Muy bien por ti, Suclet Y la que menos me gustó Fue la de Kiki Realmente me cae mal Ese perro Muy bien Ya entendimos Que odio a Kiki Está cual Creo que ni hacía falta Que lo digan No, no, no Es que yo ya me lo Yo ya me lo imaginaba Si yo no decía Lo de Kiki En el capítulo pasado Literalmente Y sin duda alguna Todas y cada uno Hubieran dicho Que la imagen Que menos le gustó Fue la de Kiki Y bueno Esas han sido entonces Todas las Respuestas que tuvimos Esta semana Recuerden que Para la próxima consigna Que escucharán Al final del podcast Deben responderlo En nuestras redes sociales Arroba Café Piso De Melón Tanto en Twitter Como en Instagram Para que nosotros Las leamos Y reaccionemos A sus respuestas Y bueno Nueva cuenta Entonces cuéntanos De qué vamos a hablar El día de hoy Bueno Esta vez Vamos a descansar Un poco De lo que Queríamos hablar De los episodios Esta vez vamos a hablar De esos youtubers Que influenciaron Bastante Al juego De corazón De Melón Que varias Chicas Y chicos Conocieron el juego Por sus videos Los youtubers Siempre han sido Un pilar fundamental A la hora De poder dar a conocer El juego Opino yo Que Si los youtubers Al menos Lo que es El 40% De los que Conocen el juego No lo conocerían Tan a fondo Más que todo Porque ellos Han sido los que Han como brindado La oportunidad De ver Los episodios Aquellos Los que no podían Comprar puntos de acción Aquellos que Sinceramente No tenían ganas De ir ahorrando Puntos de acción Y tenían la posibilidad De verlo con ellos Claro que ya sabemos Cómo terminó eso Pero Si es cierto Que Se mantuvo Como Un pilar fundamental También Para mantener El fandom vivo Porque Si es cierto Que el juego Ha sido muy interesante Si no fuera por los youtubers Que hoy en día Han marcado En la comunidad De corazón de Melón No tendría El mismo ímpetu Que había antes Tal cual Y capaz que no hubiese Llegado a tantas personas Exactamente Y seguramente Hubiera terminado Como cualquier otro Tome Que no Llama demasiado La atención Bueno Antes de empezar A hablar Sobre Aquellas youtubers Que ya tenemos Enlistadas Que creemos Que fueron Las que más Marcaron Hablaremos Primero un poco Sobre cómo Fue que surgieron Las youtubers Y qué influencia Tuvieron Dime ¿Tú cómo crees Que fue que surgieron Por primera vez Los youtubers De corazón de Melón En este medio? Bueno Yo por mi parte Que cuando yo Inicié Con corazón de Melón Yo no tenía En canal Nada de eso Yo lo empecé A jugar Y yo a veces Que iba avanzando Yo ya tenía La ruta Que era mía Que era el Castiel Y siempre que avanzaba Ya no consigo La respuesta No puedo conseguir Las ilustraciones ¿Cómo carajo hago? Necesito ayuda Y después veo Un montón de grupos En Facebook Que iban poniendo Videos de corazón de Melón Digo Capaz que lo consiguen O algo Y empecé Y empecé A buscar 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 Y encontré Acá una gran amiga Que he conseguido Una gran amiga mía Cassandra Valens Que ella subía Los episodios De corazón de Melón Y iba con ella La trataba más Como una guía Siempre estaba ahí Comentando Ahí los videos Gracias Que me ayudaste Por conseguir Las ilustraciones Se me hacía Muy difícil Con Castiel Y de ahí A medida Iba viendo Más videos En YouTube De corazón de Melón Muchísimos Y ahí fue cuando Conocía a Vox Conocía a Planet Pero siempre Fueron ustedes Los primeros Youtubers Que empecé a seguir De corazón de Melón Y después De un día para el otro Se formaron Mis amigos Y eso es lo que agradezco Creo que Eso es lo que agradezco Bastante De corazón de Melón Ay perdóname Que salga de tema Que tengo que decirlo Gracias a corazón de Melón Hay algo Que me llevo Muy bueno de ellos Que conocí a grandes amigos Grandes personas Y que hoy Después de tantos años Siguen siendo Mis grandes amigos Increíble Lindo Ay me vas a hacer quebrar Después Como terminó Todo corazón de Melón No importa Me llevo Lo bueno Que es ustedes Al final Tuvo un buen impacto Tuvo un buen resultado A pesar de Todos los problemas Que he tenido Tiene que agradecer Bastante Los de corazón de Melón Que gracias a la influencia De los youtubers Que hay varios comentarios Que decían No conocía este juego Lo voy a probar Gracias a ellos Que tienen Bastantes seguidores También Bueno En mi caso Me pasó lo mismo Yo había empezado A ver como La comunidad De corazón de Melón Crecía más que todo En facebook Y Sobre todo En blogs Que salían Por internet Blogs de respuestas Ese tipo de cosas Empecé a ver A youtubers Como tal Simplemente subiendo El gameplay Sin ningún tipo de voz Simplemente subían El capítulo y ya Que En esos momentos Era como Ah bueno Que aquí puedo ver Los capítulos Más adelantados Así puedo Spoilearme un poco Porque yo siempre He sido los que Se spoilean de las cosas Yo me vi Todas las imágenes Del juego Antes de llegar Al 5 Por ejemplo Y entonces Luego fue cuando Empecé a ver Que Seguían Creciendo Los Youtubers Empezaban a Subir más videos Empezaban a subir Otro tipo de contenidos Más informativos Sobre el juego Y Sobre todo Empezaron A crecer Los Gameplays Del juego Pero gameplays Ya narrados Como son los que Usualmente vemos O los que Usualmente nos gustan Yo creo que La primera Youtuber Hoy hablaremos De ella Yo la primera Youtuber Que vi Fue Arrea Ahí fue cuando Empecé a darme cuenta De que Había Otra Cara De videos De Corazón de Melón En Youtube Desde ese punto Como ya Desde ese punto Se empezó a ver Como se expandía Lo que era La comunidad En Youtube De Corazón de Melón Y al final Llegamos hasta Donde estamos Ahora Que es un juego Que está muy Compartido De internet Y lo han tocado Muchos Youtubers Incluso Youtubers Que no juegan Ese tipo De juegos Hemos Enlistado A los que Nosotros creemos Los Youtubers Más Característicos Que superen Los 100.000 Suscriptores Ya que Los que Están por debajo Que aún así Claramente Marcaron La historia De Corazón de Melón En Youtube Los vamos a dejar Para otro video Es decir que Para otro podcast Es decir que Este tema Lo más probable Es que tenga Dos o hasta Tres partes Porque es un tema Muy extenso Mucho contenido Mucho de que hablar Vamos a Tratar De resumir La chica Bastante Lo que queramos Decir de cada uno Porque es mucho En realidad Que podemos Decir de cada De estas Youtubers Antes de empezar Con las Youtubers Que decidimos Utilizar Para este podcast Vamos a dar Unas mercerias Honoríficas De youtubers Que superan Los 100.000 Suscriptores O llegaron A superarlo Y que En su momento Subían constantemente Corazón de Melón Que claramente Tenían un Muy buen Contenido Solo que nosotros Como que No llegamos A verlo Mucho Bueno tenemos A queridísima Ainu Yugo Y Shaima Melocotona Y nuestra querida Silkeka Si que Paréntesis Lo de Silkeka Es un tema Muy interesante Ya que Para hablar Por encimita Silkeka era Youtuber Con ruta De Team Nathaniel Pero Tras Un problema Que hubo En su Cuenta En su En su Canal de Youtube Al haber subido Otro Otome Que es Era el de Tokio Yamamoto Boy Si creo que Era Si que Ese Otome En particular La empresa Puso Como una demanda A aquellos Canales Que lo estaban Subiendo O una demanda De Youtube Me parece que Era el Shinubasu Seven Shinubasu Seven No estoy muy Segura Cual era Pero Uno de esos Juegos Era uno de esos Porque yo también Lo tenía Y lo eliminé Y gracias a Dios Tengo mi canal Todavía Por poco No lo contabas Viva Si Y bueno Uno de esos Otome Se hizo que Su canal Consiguiera Como hasta 17 strikes Porque tenía Como 17 episodios Y provocó Que el canal Fuera Bajado Lo abrió De nuevo Pero Estaba Subiendo Los Los Videos Pero ahora Como que Ya Hace Más de un Año ¿Cuánto? Que ya No lo sube Si hace Mucho Que pasó Eso O ha sido Algún Contenido Si Y bueno En cuanto A Aino Yue Yami Melocotona También ha sido Muy buena Crea De contenido Aino Es una chica Que más que todo Se centra En contenido De los Sims Pero De vez en cuando Jugaba Uno que otro Juego Entre ellas Corazón de Melón Creo Creo No estoy muy Seguro Pero creo Que ella era Rotalizando Si mal no recuerdo Y En la universidad Era otra Ryan Igual que yo Yo y Yama Ellos Tenían su propio Canal juntos Pero ellos Terminaron Era una pareja Terminaron Y Dejaron de hacer Sus videos Juntos Y en este caso Yama era la que más Se centraba en el juego Pero al parecer Tenía un juego Constante Lo que Era bastante bueno Y me gustaba ver su Dinamismo como pareja Jugando Pero eso Andamelo Y Melocotona También tenía Muy buen Contenido Ella Era Ruta Nathalie Si creo que también Era Ruta Nathaniel Y Pues nada También tiene Excelente contenido Solo que yo Y creo que Auga tampoco Llegamos a ver Mucho de ella También porque Según lo que vi No tiene las rutas Completas Tiene como Episodios muy cortos A veces Que yo siempre La enganchaba Cuando estaba En Corazón de Melo En la universidad La enganchaba siempre Siendo un directo Y a veces me quedaba Viéndola También era eso Actualmente estaba Haciendo directos Bastantes en Twitch Así que Sí, yo la sigo Ella me gustó mucho Pero como jugadora De Corazón de Melo La verdad es Conozco un poco Sobre su También Jugar en YouTube Grande Siempre La mayoría Eran de Ruta Natalyn También ¿En serio? A mí me parece que La Ruta Nathaniel Es la que menos Se jugaba Y yo que No sé No, pero sí Que Natalyn Era más famoso No lo sé No, el más famoso Era Castiel A jugar bastante De Natalyn ¿Quién? Sí, Keke Sí, ella era Ruta Nazaret Pero no, Castiel Era el más popular De los youtubers Uf Una cantidad Exoberante de personas Subían Ruta Castiel Seguido Yo creo que La de Lisandro Y no Seguido la de Kenti Luego la de Lisandro Luego la de Armin Y luego la de Nathaniel Sí, porque yo No No llegué Yo no llegué A ver Casi Ruta Nazaret Ah, bueno Sí tenés razón Es verdad Y bueno Ya pasando Al plato fuerte Del podcast Hablaremos entonces De Cinco youtubers Las cinco Son chicas Que Yo creo que Marcaron un montón En la comunidad Yo creo que Es la que más Nombre tiene Y de hecho Cuando preguntamos Cómo bien Llegado Corazón de Milón Varias de ellas Fueron nombradas En particular Dos de ellas Fueron muy nombradas Y De alguna manera Siempre cuando uno Piensa en Corazón de Milón Piensa en ello Un paréntesis En este tema Es que el otro día Estaba viendo TikToks Y Me llamaba Mucha la atención Cómo Había como Un TikTok en particular Un challenge Por así llamarlo Que O una tendencia Mejor dicho Que era Sobre los ídolos Viejos Versus los ídolos nuevos Entonces ahí salían Todas ellas Todas ellas Como Sí Ya que yo Nunca uso TikTok Pero ahora creo que Voy a empezar No sé Me pareció Como Triste Porque realmente Ellas siguen siendo Creadores de contenido Y siguen haciendo cosas Y siguen Trabajando duro En Twitch Por ejemplo O algunas en YouTube Pero Ya No todos Los ven así Claro Acá muchos Suscriptores Que los conocían Bastante con Corazón de Milón O sea Su canal No es solamente Contenido Corazón de Milón Hay muchísimos Otros contenidos Creo que se olvidaron De eso Y que Ellas Fueron bastante conocidas Llegaron a 100.000 Suscriptores No solamente Porque Por Corazón de Milón Bueno Empecemos entonces Es por Natsuki Cell Nuestra bonita Cell Natsuki Es una persona Muy agradable Muy simpática Muy carismática Muy extrovertida Se muestra Como una chica Genial En sus videos Yo la he seguido Desde hace Años Desde hace Añales Yo la sigo He tenido la oportunidad De hablar con ella Y Es otra cosa Completamente distinta Mucha gente Me he dado cuenta Que No la ven Con los ojos Que uno debería Verla realmente Siento que A veces es muy Criticada Pero en mi opinión Ella también Ha sido muy Infravalorada Sobre todo Actualmente En Twitch por ejemplo Actualmente Yo veo como Ella ahorita Solo llena Por ejemplo 35 50 personas En Twitch Cuando realmente Pienso que merece más Porque yo me he puesto A ver sus directos En Día de hoy Son muy entretenidos De por sí Que ella es muy Divertida Tal cual Yo ¿Qué opinas de ella? Que me encanta De que no tiene miedo A decir lo que piensa Ella Siempre En Twitter Si no te No le gusta un comentario tuyo Te lo va a decir De una A mí me encanta eso Yo siempre le reticiteo Eso Cuando se pone En ese plan Porque es verdad Lo peor es que siempre Que lo hace Tienes razón Ella me encanta Que siempre así Directa 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 Es algo que le hace falta Mucho a las personas Tal cual Bueno Sí Sí que tal cual Para mí Ella está muy infravalorada Que Ella Merece más apoyo Del que tiene Ahora Completamente de acuerdo Pues Natsuki Yo creo que fue Una de las primeras Que incursionó En Lo que Era compartir Contenido De Corazón de Melón En YouTube Hace mucho tiempo No sé si fue en 2016 O 2015 Cuando fue Su primer No 2015 creo yo 2015 Que Empezó subiendo Ideas O Corazón de Melón Sí se notaba Que ella ya lo había jugado O al menos Los primeros capítulos Pero aún así Se disfrutaba Se disfrutaba mucho La manera en que reaccionaba Ante Los momentos del juego Ella Es una ruta Kenti Siempre Se ha encargado De subir La ruta Kenti Y yo de hecho Yo cuando veo La ruta Kenti O cuando la he llegado A ver en su momento La vi era con ella Yo también creo que La única que en ese tiempo Que subía solamente La ruta Kenti Sí Yo Cuando quería ver La ruta Kenti Me iba directamente Ella Porque en ese momento No me acuerdo Quién más jugaba Ruta Kenti Ya obviamente Más adelante Sí empezaron A jugar mucho Ruta Kenti Pero ya En ese momento Donde estaban Muy pocos Ella era la que Era ideal Para la ruta Kenti Ella No le importaba Cómo era Con un peticito Flaquito Con anteojos No A ella le gustaba Lo dulce que era Kent Aunque al principio Si se mostró Me acuerdo Del primer video Que ella hizo Dijo ¿Y este quién es? Y me reí un montón La primera experiencia Siempre fue así Es verdad ¿Quién es este? Algo se dijo Yo me reí un montón Yo me reí un montón En ese momento Porque fue como La reacción Idónea Para Ver Haber visto Kenti Creo que Encima Ese video A veces Que algunos Los resuben En otros canales Creo No sé Si andara Por ahí La verdad No sé Pero Eso Como decíamos Sel fue También una de las personas Que decidieron borrar Sus videos De Corazón de Melón Y que se pronunció Ante la nueva política Que instauró Vimo Luego de la creación De Corazón de Melón En el amor Todos sus videos Fueron bajados Ya actualmente No se ve Y si se ven Son subidas ilegales Básicamente De otras personas Que lo han resubido No lo hagan Chicos No lo hagan Porque están atentados Contra la privacidad De las personas Que decidieron eliminar Sus propios videos Tal cual No sé Bueno Si tienen el permiso Perfecto Háganlo Pero si no No lo hagan Exacto Si tienen permiso Está bien Pero si no No lo hagan Tenemos ahora La próxima youtuber Nuestra segunda En la lista Es Lina 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 Es youtuber Argentina Encima Mira Una Una paisana tuya Bueno Lina Actualmente Tiene varios canales Por lo que veo Ella Era Ruta Lisandro Creo Si Era Ruta Lisandro Creo que era Gracias Si es verdad Gracias a ella A Lisandro Que fue que la conocí Porque bueno A medida que iban avanzando Los capítulos Yo veía Hay ruta Natal Incastia Lisandro Y yo quería ver Las reacciones De Cuáles eran Las imágenes Para conseguir también Esas En esas rutas Y entonces Bueno Primer youtuber Y la única Para mí Creo que Fue Lina Que iba perfecto Para esa Ruta Lisandro Lo que era Lina En su momento Ella Fue de las primeras Fue de las primeras Que empezó También a grabar Ruta Lisandro Y me acuerdo Porque cuando yo Empecé A indagar Sobre youtubers De Corazón de Melón En sus inicios De haber 2016 Para atrás O no me acuerdo Exactamente la fecha Para mí De 2015 Seguramente Yo me puse Yo me puse Buscar Quien Tenía La ruta De Lisandro Porque no Encontraba Nadie Que la subiera En ese momento Creo que solo Encontraba Castiel Kenting Y ya Arvin Ya sabía Que yo ya tenía Alguien con quien Verlo Nathaniel Yo lo veía Con Silkeka Pero Lisandro No encontraba A nadie Yo no veía Que alguien Jugara Con Lisandro Luego Bueno Ya fue que Encontré a Lina Buscando En los foros En Facebook Ahí me dijeron Mira Lina Es la que estaba jugando Desortalizando Y fue cuando ya Empecé a ver a Lina Algo que no mencioné Cuando hablamos de Natsuki Fue que yo conocí La conocí tanto a ella Como a Lina En Gears World Seguro muchas personas Sabrán Que es Gears World Creo que todos Los que están acá Que vamos a hablar Estuvieron en esa serie Si de hecho Creo que todas Si todos estuvieron Las cinco Estuvieron en Gears World Básicamente Gears World Era una serie De Minecraft En conjunto Un servidor Así como Phoenix Así como Shinycraft Donde únicamente Habían chicas Y estas chicas Eran Youtubers Muy populares Entonces Stream No, no Youtubers Eran youtubers Porque raramente Hacían directos Sino más adelante Ya después empezaron A hacer más directos Pero era como tal Youtubers Si Entonces Yo ahí fue cuando Conocí por primera vez Tanto a Nia Perdón Tanto a Sel Como Alina Tanto a Tanto a Tanto a Tanto a Tanto a Tanto Tanto a 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 Tanto Y pues bueno, eso, básicamente, en general yo creo que mucha gente la conoció, fue más que todo por Minecraft, y de ahí se empezaron a desglosar a conocerlas por corazón de Melon, o es lo que yo pienso, porque como eso, yo decía, yo la conocí a Lina en Gearsworld, pero lo que pasa es que ella apareció mucho tiempo después. Ella fue incluida después junto con Lily Kloss, y eso también causó que yo no encontrara ninguna ruta a Lisandro, sino hasta que ya la conocí a ella, fue cuando me dijeron que sí, que efectivamente ya la subía. Pues Lina, debo decir que a mí me encanta ver cómo ella ha logrado crecer, de hecho ella creció en muy poco tiempo, ella tenía como 200 mil suscriptores, y al año ya tenía 2 millones. Sígueme por favor, lo necesito, tengo un caperrita que alimentar, ayuda. También lo que pasa es que Lina empezó a subir muchos videos de Roblox cuando Roblox estaba en su pleno auge, y tenía muchos videos que se hicieron famosos de Roblox, y yo creo que eso también influyó en que se volviera famosa. Aparte de que ella tenía una fanbase por Minecraft, y ella tenía una fanbase por Corazón de Melon, creció tanto por todo lo que hacía, que claramente se merecía donde estaba ella en ese momento. Y hoy en día, por lo que veo, estuve chusmeando un poco su canal, le está yendo bastante bien con Roblox, hoy en día sigue subiendo, y a veces 3 videos por día. ¿En serio? ¿En serio? No me he puesto a ver qué ha hecho Lina últimamente, pero... En eso sacó varios libros, canciones, hace de todo de las chicas. Uy, las canciones y los Roshulzef que ella ha hecho me ha encantado. Ay sí, a mí también me encantan, son re lindas. Bueno, dentro de su gameplay de Corazón de Melon, era muy divertida, como todas realmente, se notaba que le gustaba Lisandro, le gustaba mucho Lisandro, y estaba... Pero sí, sí debo decir que era muy diferente a lo que ya teníamos acostumbrados a ver, porque de todas en esta lista, ella es la única latinoamericana. Todas las demás son españolas, y se notaba mucho la diferencia entre un jugador latinoamericano o un jugador... La reacción al episodio, es eso. Es que tú te das cuenta de cómo reaccionó un argentino a cómo reaccionó un español. Ambos son muy buenos, con ambos uno se ríe, pero sí se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia. Yo me hubiese imaginado cómo sería si hubiese elegido otra ruta. Creo que me hubiese encantado muchísimo más. No sé, yo siempre no le pegaba otra ruta más que Lisandro, yo creo que le pegaba excelente a Lisandro. Sí, pero igual sí, agradezco que haya sido ruta a Lisandro, que la pude ver completa con ella. Sí. Y me encantaba sus reacciones, era lo mejor. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya terminamos con Lina. Sí, pasemos entonces ahora con Laksharp Nia. De la misma manera que conocimos a Cell y a Lina, también conocimos a Nia, fue por Gillsworth. Ya que esta chica fue la creadora o la organizadora del servidor. Es verdad, yo la conocí ahí por eso. Ya más adelante empezamos a conocerla más por Corazón de Melón. Yo luego de que empecé a verla en Minecraft, empecé a verla también en Corazón de Melón. Nia es Ruta Castiel. Ella es jugadora de la Ruta Castiel. Y en esta ocasión de derecho tenemos a dos jugadores de la Ruta Castiel. Y esta es una de ellas. Yo a Nia la llegué a conocer también personalmente. Claro que no creo que ella se acuerde, porque realmente hablábamos muy poco. Fue cuando ella entró a Fénix, que fue parte de la tercera temporada y parte de la cuarta. Teníamos, de hecho, bastante contacto con los Fénix en ese momento. Entre ellos, Nia a veces también hablaba con nosotros. Me acuerdo una vez que hasta me hizo una broma. Y yo decía, pero Nia, ¿qué te pasa? No sé qué. Te estabas riendo. Nos estábamos riendo de eso. Es muy simpática. Y de hecho, Nia es muy diferente a como es en los videos. El personaje de Nia es como muy kawaii, muy tierno, muy lindo. Pero en persona es completamente extrovertida, muy divertida. Muy carismática. Sobre todo divertida. Esa chica me hizo reírme un montón. Dios mío, es que a mí esa chica, como es así en los videos, me habla en el oído con esa vocecita kawaii, me lanza. ¿Te gustan las vocecitas kawaii? ¡Ay, las que hace! Es hermosa, yo no puedo ver a esta chica. Es que es súper kawaii de su negra. Todo rosita y lindo. A mí me encanta eso. Pero bueno, eso creo que le da un hermoso toque a los videos también que hace ella. Sí. Y el video que más me gusta, de corazón de Melondinía, es cuando juega con sus dos amigos, con Mago y Pancre. Que ellos se ponen unas pelucas y entonces empiezan a narrar el juego de la manera más exagerada posible, mientras que Nia se descojonaba viva. Creo que por suerte ese video sigue en su canal de YouTube. Sí, ese video sí sigue, sí sigue ese video y de verdad que fue muy bueno. Yo cuando le veía lloraba de la risa. Más porque Mago y Pancre siempre fueron muy graciosos. Y sobre todo ellos tres, el trío que tenían ellos tres era muy gracioso. Ay, Dios mío. Es que también ahí está la cosa. Ver a un chico jugar corazón de melón da bastante gracia con sus reacciones. También, pero sobre todo por la manera en que lo hacían. Porque lo hacían de manera exagerada y hasta con peluca encima. Completamente divertido. ¡Oh! Ay, por favor. Ay, por favor. Creo que Nia, gracias a ese, creo que gustó bastante. Gracias por ese toque kawaii que siempre ponía en los videos. Y ese humor que tiene, creo que única la hace. Es la gran diferencia que la marca entre las otras youtubers. Sí, es el humor. Yo creo que de todo. A pesar de, perdón, que sea Ruta Castiel y que conocemos a otra que es Ruta Castiel, se diferencia bastante. Sí, porque a diferencia de la otra Ruta Castiel, como tú dices, ella es como más enfocada en el humor. Sí, más enfocada en el humor, mientras que la otra se enfoca más que todo directamente en el romance y en la historia. Ambos puntos de vista están excelentes y ambos los disfruté. Pero sí, sí, yo siempre destaco que Nia es la que más me divierte. No sé si es por la forma en que su personaje se convierte en su cred o la forma en que ella actúa en los videos se convierte en su cred o no sé por qué. Pero a mí me gusta en calidad humorística más, Nia. Actualmente, bueno, ella le está yendo bastante bien en Twitch. Uf, sí, ella creció un montón. Sí, bastante bien. Creo que de todas las chicas que todas se fueron a Twitch, a ella le va, pero perfecto. Actualmente está en una serie de Minecraft Pokémon, ¿cómo se llama? Pixelmon 2, ¿no? Sí, sí. Y también estuvo en Elite Craft. ¿El Elite Craft era? Sí, sí, sí. ¿La de Ritch era? Sí. Estuvo en Gearsworld. Está en Valkyrias, que es la serie que está haciendo Rhea. Y bueno, muchas series. Bueno, ella, gracias que creció demasiado es porque por su participación en varias series, en varios juegos, con grandes youtubers que ahora están en Twitch, como Rubius, Ibai, Maximus, muchísimos otros, Vegeta, ¿Vegeta 707? ¿77? Sí, yo me acuerdo que Nia siempre decía que ella... Ella idolataba mucho a Vegeta, si mal no recuerdo. Corríjame si me estoy equivocando, pero no. Creo que era ella la que idolataba mucho a Vegeta y se acordaba de los momentos... Había un momento en que ella se acordaba particularmente cuando había jugado con Vegeta, o algo así que a mí me gustaba mucho esa historia. Sí, encima ya estuve presente en el directo de cuando Nia participó en Among y se volvió a encontrar con Vegeta. Y Vegeta mucho nos acordaba de ella. ¡Ay, sí! Yo lo vi. Hasta que le mencionó que ella fue el que le hizo la mansión de Vegeta. Ahí, se acordó. Y ahí ya se acordó, sí. Por favor, es que esa dupla me encantó siempre. Yo creo que Nia tiene todas las de jugar al momento de convertirse en alguien de ese calibre, alguien del tamaño de Vegeta, de Rubius. Y porque también muy pocas personas llegan a 1.500 o 2.000 espectadores por directo, que es lo que ella llega mínimo. Y de verdad es un logro muy bueno, porque yo siempre pensé que ella en YouTube se estaba estancando. Yo siento que ella en YouTube, ella no estaba creciendo como estaba creciendo Lily, por ejemplo. Pero luego se pasó Twitch y ella empezó a crecer de tal manera que me siento muy feliz por ella, porque ella merecía llegar a ese punto. Ella merecía ser más reconocida. Y creo que ahora lo está haciendo y de verdad, mis más grandes felicitaciones para Nia. La verdad que sí. Yo te digo, que bueno, que mencionaste que tiene ahora 1.500 personas mirándola más o menos 2.000. Cuando salga el nuevo mapa de Among, acuérdate, va a ser 10.000. Uf, júralo. De hecho hasta yo voy a estar ahí viendo como que bien, vamos Nia. Mátalos a todos. Y creo que gracias a ese juego como que ahí tuvo el boom ella en Twitch. Ella era la mejor en ese juego. Y también por GTA, por GTA Roleplay. A mí me gustó mucho su serie de GTA Roleplay. Esa que yo juego GTA, pero no religiosamente y muy de vez en cuando. Y yo nunca llegué a tocar el online. Pero me llamó mucho la atención su serie. Yo varias veces me he puesto a ver su serie de Twitch de GTA Roleplay. Aunque actualmente no sé si sigue, la verdad. Pero cuando ella los ponía de vez en cuando, yo me los comía completos y me reía un montón. Porque era básicamente Roleplay, era historia. Aparte que a ella le gusta mucho el Roleplay. Ella siempre ha sido mucho el Roleplay y a mí me fascina eso. Sí, es verdad. Creo que gracias a eso es lo que le va bastante bien en Twitch. Así que los felicitamos. Y síganla si ustedes no la conocen o algo que, o creo que sería imposible eso. Pero por si acaso, vayan a Twitch y vean sus directos que se van a divertir mucho con ella. Bueno, continuamos entonces con Lili. Lili Cross. Nuestra querida Lili de Ruta Castillo. Creo que para mí, bueno, entre Nia y Lili, mi favorita, siempre fue Lili con Ruta Castillo. Se notaba bastante el cariño que siempre me metían en sus videos cuando aparecía Castillo. Es variada demasiado, creo que más reacciones que yo tenía al principio cuando veía a Castillo. Era mi yo española para mí, Lili. Eso sí. Sí, siempre cuando yo, bueno, yo era Ruta Castillo en el juego. Pero siempre quería ver las reacciones de otras youtubers con ciertos momentos en Corazón Melo con Castillo. Y ahí la encontré a ella. Así fue. Antes de que estaban con las series de Girls War, todo eso. Fíjate que yo cuando conocí a Lili, yo creía que ella era como una youtuber de esas que simplemente hace fanfics de Corazón Melo. Porque yo, porque no sé por qué fue que vi una portada y yo dije esto será un fanfic o algo. Y yo no había visto su, ningún video. Simplemente yo la vi de vez en cuando y decía, esto debe ser un fanfic de esos que suben en Corazón Melo. Y pasaba de, pero, más adelante entendí que ella era una youtuber, que estaba haciendo gameplays, que estaba haciendo más popular. Que ella empezó jugando, fue Animal Crossing, porque ella se llamaba Lili Crossing, antes de ser Lili Cross. Claro, es verdad. Entonces. Mucho ya lo conocí, pero después vi varios videos de Animal Crossing, porque subía bastante de esto y ahora dejo de subir un poco. Entonces, luego fue cuando ya empecé a buscar youtubers, encontré con ellas jugando la ruta Castiel. No vi muchos videos al principio, porque yo ya seguía la ruta Castiel con Nia. Pero ya luego me comí su serie completa, obviamente. Y sí, es cierto que la manera en la que ella jugaba con Castiel era algo completamente distinto. Se notaba el amor que le tenía Lili a Castiel. Y eso que yo decía, bueno, pero es que Castiel, es que es tan pesado en el instituto. Y aún así, cuando ella jugaba con Castiel, era como, wow, me gusta ver este momento, este Castiel, este Castiel con Lili. Es que quedaban perfectos. Y sí, yo creo que ella fue la que más tristeza a mí me dio cuando borró los videos por el video que ella subió haciéndolo. Se notaba el dolor de esa pobre chica al borrarlos. Se puso hasta a llorar, había dicho lo mucho que había invertido en el juego. Estaba muy molesta por lo que había pasado y con toda la razón del mundo. Es que ella le había puesto demasiado amor a esos videos. Es que es un trabajo demasiado lo que hizo Lili. Y él, también por el cariño que le pone a todos los videos y tener que borrar toda esa cantidad, yo también lo sentí. Fue horrible seguramente para ella. Y yo me había enterado, ella había subido videos, pero después me acuerdo, un día antes, cuando había borrado esos videos, hizo un directo en Instagram. Y la veíamos llorar, digo, ¿qué pasó? ¿Quién le hizo algo? Y bueno, ahí nos contó, llorando, de que había borrado los videos de Corazón de Melón. Y ahí entre varios estábamos consolándola, pobrecita. Y que al día siguiente subió el video. Yo estaba en ese directo en Instagram también. Fue como, uff. Me dolió porque... Yo estaba ahí con el miedo. Yo digo, esta chica tiene más ovarios que yo porque borró los videos. Y yo todavía no podía. Pero después, al otro día, me armé de valor y los borré también. Yo lo hice también fue después de verla. Porque yo estaba al corriente de la preocupación. Porque yo estaba, yo estuve muy presente para cuando a Cristerma, que es otra chica que también... No me acuerdo si ella llegó a subir Corazón de Melón. Pero ella también subió el mismo juego que subió Silkeka. También borraron el canal. Y entonces yo estaba presente cuando eso pasó. O sea, yo estaba en el momento en el que vi cómo le bajaron los canales. Estaban ellas molestas en las redes sociales. Gracias a vos. Creo que después sí que me mandaste un mensaje en el grupo con los otros youtubers. Que le habían borrado los canales. Bueno, querían cerrar los canales por esos videos. Y yo, ¡yo también lo tengo! Sí, ¿te acuerdas? Que yo fui corriendo. Yo fui corriendo a ustedes y les dije, si tienen este juego, pónganlo ahora mismo. No sé, me agarró un paro cardíaco en ese momento, por favor. Que esa es una de las razones por la cual la gente no comprende muy bien por qué se eliminaron los bebés. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pero eso, acuérdense porque eso es un tema clave dentro de un rato. Pero sí, Lili estaba muy triste. Lili se demostraba que estaba muy triste. A mí me pegó, me pegó. De hecho, yo también, apenas yo la vi, yo también tomé la decisión de venir y borrarlos. Porque yo también estaba preocupado, pero tampoco tenía los huevos de hacerlo, básicamente. Y fue después de verla a ella que dije, no, yo también lo voy a hacer por el bienestar de mi canal. Porque yo no quiero que pase esto, porque no quiero que pase aquello. Es triste, lo sé, pero tengo que hacerlo. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de la decisión. No, tampoco me arrepiento. Y creo que ella, obviamente, que tampoco se arrepiente. Sí, de hecho, creo que Lili también sabe lo que perdió, pero también sabe a lo que estuvo aguantando a evitar. Es que también, ¿sabes qué? Lo bueno que, gracias, eliminó todos esos videos. El que se fue era porque no le gustaba su canal y solamente era por corazón de menos. El que se quedó es porque le gustó a la youtuber que reaccionaba a corazón de melón. Y eso es lo que más importa para mí. Sí, esos son los mejores seguidores, pienso yo. Hoy en día, bueno, ella está haciendo también a veces directos en Twitch. Y felicidades que pronto va a ser madre también. Sí, va a ser madre. Cuando ella subió el video de que estaba embarazada, yo dije, esto es broma. Me van a hacer como una broma. Y de repente, no es broma. No era broma. Y yo, ¿qué? No me lo puedo creer. Yo hypeé. Y yo dije, sí, Lili, va a ser madre. Qué emoción. Esa, viste, ahora está el típico de que hacen regalos a sus padres para darle la sorpresa que está embarazada, que van a ser abuelos. Los padres de esa, no sé, reacción. Ya sabían, sopechaban y el hermano lo descubrió y se arruinó la sorpresa todo. Sí, qué triste. Pero después con sus suegros fue bueno porque ahí sí le pudo dar una buena sorpresa. Ay, pero qué lindo. Estoy muy feliz por ella, de verdad que estoy muy feliz por ella. No sé si que va a ser varón. Yo no estoy enterada todavía de eso. No sé, yo tampoco. Creo que sí va a ser varón. Yo tenía la sensación de que iba a ser varón y ella quería que fuera varón. Sí, ella quería que fuera varón. Eso sí. No sé si ella al final sí lo va a hacer, pues, pero... Ay, de verdad que qué lindo, Lili. De verdad, muy buenos deseos. Si alguna vez llegas a escuchar este podcast, espero que tu hijo o tu hija esté bien. Si ella nació, si no nació, esperemos que nazca bien. Y nuestros mejores deseos para el baby. Y bueno, por último, pero obviamente no por menos importante, tenemos a la que pienso yo, o al menos en mi opinión, fue la que más marcó, al menos a mí. Creo que la que más seguí también, creo que fue la principal de todas. Así es, y estamos hablando nada más y nada menos que de rea. Lady Rea, por supuesto. Mucha gente que me sigue sabrá que yo tengo una buena relación con Rea. De hecho, yo soy su mujer ahora en Twitch. Últimamente no he podido por temas de trabajo, pero siempre estoy ahí para ella cuando me necesita. Ella ha sido una amiga para mí, porque yo a ella la considero como una amiga por todo lo que ella ha hecho por mí. Ella sabe que yo estoy ahí para ella. Yo le he contado cosas a ella que a otras personas no les he contado, porque tal nivel de admiración que tengo hacia ella es increíble. Y ella es mi ídola, ella es mi ejemplo a seguir, ella es todo para mí, básicamente. Y yo la amo. Yo amo a esa mujer como no tienes ni idea. ¿Sabes qué? Creo que lo que más gustó de Rea, a mí, para mí, mi opinión, y lo que vi de ella, los consejos que siempre dejaba en los videos. Siempre, en algún momento que pasaba un arco o algo, siempre tenía algo para decirte un consejo por si te pasaba a vos. Y eso es lo que me gustaba de ella. También porque Rea es psicóloga. Rea, ella tiene un máster en psicología. Y es una mujer muy sabia. Ella es una mujer muy sabia. Una mujer que cada palabra que ella dice transmite algo, te da un mensaje. Es muy graciosa, es muy divertida. Sus chistes son lo mejor que hay. Te transmite esa confianza que tú necesitas ver de un streamer o de un youtuber. Y se nota que ella ama a sus seguidores. Ella los adora. De hecho, hasta se tatuó un pollo en representación a sus seguidores. Es que si yo me pusiera a hablar todas las maravillas de esa mujer. Tenemos que ir a parar una hora más, me parece. Necesito cuatro capítulos del podcast. Cuatro capítulos del podcast. De nada más hablar maravillas de esa mujer. Que a mí me ha cambiado la vida en muchas cosas. Sí, bueno, no varios, uno. Pero igual. Igual, ya no hubo nacido. Pero cuando yo grabé por primera vez con ella, fue el momento más feliz de mi existencia. Porque yo cuando creé en mi canal, uno de mis objetivos que yo me había marcado, que lo logré, fue algún día voy a grabar con Rey. Algún día voy a grabar con Rey. Y por eso yo empecé con series de Minecraft. Empecé a grabar cosas así más parecidas a lo que ella grababa. Logré entrar en Fénix. Claro, estuve muy participativo en Fénix. Estuve muy activo en mi canal para que me tomaran en cuenta como futuro miembro. Porque Fénix fue como el globo. Lo que englobó mi relación con Rey. Fénix fue el mejor momento de mi vida. Yo estaba hasta nervioso. Se nota en el video como lo nervioso que estoy. De que iba a grabar con mi ídola. Y que estaba cumpliendo uno de mis sueños más grandes. Poder grabar con ella. Yo, una de las razones por las que me creé en mi canal fue para poder hablar con ella. Para poder grabar con ella. Y hoy en día yo soy una persona que ella reconoce. Que ella sabe que está ahí para ella. Y que sabe que tiene mi apoyo incondicionado ante cualquier otra cosa. Bueno, sos esa persona que ella tiene bastantes veces que le escriben en el chat. Pero te ve entre tantas personas, tantos comentarios ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dice! Sí, y yo me pongo muy feliz. Nada más de saber que mi ídola me reconoce. Es como una sensación maravillosa. Porque saber que mi ídola sabe que estoy ahí para ella. Es como lo mejor que puede pasarte. Sin duda lo mejor que puede pasar. Y bueno, me extendí. ¡Hablemos de Corazón de Melón! ¡Sí! A ver, Ruth. Ahí tenemos un... Bastantes rutas con ella. No, solo una. No, no, no. Porque al principio. Cuando empezó Corazón de Melón. ¿A quién le gustó? Antes de que llegara, la ruta que sí, que llegó al final del instituto y todo eso. Bueno, le gustó a Jave. ¡Yay! Pero Jave lo vio en solo capítulo. Aguantó bastante hasta que llegara el famoso Armin. Es que... Ella, creo que ella estaba ya... Ella ya sabía de eso. A ella le spoilearon que Ken iba a volver. Ella lo dijo luego. Cuando apareció Ken dijo... Yo sé quién es él. Fue como... ¡Ah! Notas es que acababa de golpear la mesa. Enojado. Es verdad. No recuerdo del video ese. Bueno. Ay, sí. Yo ya sé quién es. Ya me dejaron comentarios. Y ahí arruinó la reacción. Y yo dije... ¡No mames! Yo también me puse re mal. Malditos comentarios con spoilers. Sí. Entonces me imagino que ella habrá pensado que ella iba a ser Ruta Kentin. Que ella iba a seguir la Ruta Kentin apenas volviera. Pero luego conoció a Armin. Que es su ruta principal. Que es algo que ella y yo compartimos. Es verdad. Le gusta bastante por Señor Ángel. Por el gamer que era. Sí. Yo cuando vi a Rea jugando Corazón de Menón. Y empecé a conocerla mejor. Dije... Esta se va a ir por Armin. No tenía la más mínima duda. Y cuando lo vio. Y justamente dijo que le gustaba el moreno. Fue como... ¡Ah! Ya está. No tengo ni duda alguna de que pase su ruta. Es que al principio... No se lo veía venir. Pero después cuando empezaba a hablar de videojuegos. Y así de una iba con la respuesta correcta. Sí. Ya este es mi hombre. Y se emocionaba. Se emocionaba cada vez que había una referencia que yo entendía. Y me encantaba. ¡Ay! Me encantaba. Por favor. Era lo mejor que había estado en la ruta de Armin. Pero después más adelante. En Corazón de Menón. En la universidad. Antes en realidad. Ella deseaba. Que Frilla fuera ruta. Sí. Me acuerdo que ella siempre dijo. Yo quiero que ella sea ligable. Porque ella no es ligable. No sé qué. Y justo la pusieron ligable en la universidad. Lo primero que yo pensé. Cuando la pusieron ligable. Fue. Rhea va a flipar. Yo que... Me hubiera gustado saber cómo era su reacción. Cuando se enteró. De que era ligable. No me acuerdo. No me acuerdo cómo fue. Pero sé que se emocionó. Sé que se emocionó mucho. Me hubiera gustado ver un video o algo. No. Es que seguramente la habrá visto en redes sociales antes. No. Porque lo que pasa es que ella no ve los trailers. Creo. Ella no llegó a ver ningún trailer. Entonces ella no sabía si no hace el juego. Cuando se enteró fue como. Ah. Es ligable. Es ligable. Creo que tuvieron que explicarse. Rhea. Es ligable. Incluso le han llegado a preguntar muchas veces. Si te hubieras que elegir entre Armin a Rhea. ¿Y quién eliges? Y siempre eligió a Rhea. La verdad. Es que bueno. Por ahí. Por ahí. Cuando la conocieron. Ella siempre me enseñaba a su novio. Que es. Ahora ya en marido. Pero por ahí algunos que no lo sabían. Ella es bisexual. Sí. A ella les gusta. Tanto hombres como mujeres. Y por eso también le dio bastante gusto. Que le encantaba Rhea. Que su esposo es un amor de persona. Mamé. Ay. Sí. Es hermoso. Me encanta. Un gran marido. Magión es muy divertido. Magión. Ella tiene series con Magión también. Y es. Un caca de risa de Magión. Ay. Sí. Cuando juegan a Overcooked. Ay. Me encanta. Me encantó esa serie que tiene con Magión. Es como. Oh por Dios. No. No. Muy gracioso. Hablando de eso. Tenemos que jugarlo todavía nosotros. Es verdad. Lo tenemos pendiente. Pero Overcooked. con Magión fue muy divertido. Y ella en general. Todo lo que ella ha hecho en YouTube. Ha sido muy gracioso. Ella tiene un humor muy carácterico. Hoy en día. Está haciendo varios directos en Tweet. Tiene una serie con las demás chicas. Creo que con todas las chicas que estuvimos mencionando. Tiene una serie de Minecraft. Que ella misma trabajó. En la historia. En todo. Que es un proyecto que viene trabajando desde hace. Ya un año. Más o menos. Sí. Ella es la organizadora principal de Valkyria. Que es la serie actual de Minecraft. Y también. Está haciendo un juego de rol. Que hace cada semana. En Twitch. Que se volvió súper popular. Sí. Que es muy bueno. No sé si lo has visto. Pero era muy bueno. La vi. Me encanta también. Y en cuanto a los momentos de Corazón de Melón. Hay. Lo bueno de Rhea. Es que hay un canal. Que está aprobado por la misma Rhea. De clips. De sus partidas de Corazón de Melón. Como de otros juegos. Entonces. Ahí se puede ver. Se pueden disfrutar de sus mejores momentos. Y era que es muy gracioso. Por si no la conocen. Que no creo que haya gente que no conozca a Rhea. Que escucha este podcast. Pero. En mi opinión. Aunque. Como ya dije anteriormente. Me encantan todas las otras. Youtubers. Mi amor incondicional. Barcia de Rhea. Por todo lo que he explicado. Yo tengo. Es que cada una tiene. Algo que quererlas. Esa esencia. Que las hace muy distintas a todas. Yo las quiero a todas por igual. No podría decidirme por ninguna. Yo. Solamente agradezco. Que hayan estado. Y hayan subido esos videos. Porque realmente las pasé muy bien. Viéndolas. Forma parte de nuestra experiencia en Corazón de Belón. Eso no podemos negarlo. Tal cual. Y bueno. Creo que eso ha sido todo. Por el tema del día de hoy. Estuvo muy bueno el tema. La verdad que he disfrutado hablar de. Estas personas que han. Aportado mucho en nuestro entretenimiento día a día. Yo hubo un momento en donde. Mi único medio de entretenimiento. Era ver youtubers. Entonces. Creo yo que. Le debemos mucho a estas personas. Y. También. Siento que. Aunque en este momento. Lo que es la comunidad de streamers y youtubers. Ya no es lo que era antes. Ya no tiene el mismo auge. Sobre todo los de Corazón de Belón. Creo que. Hay que seguir dándoles la oportunidad. De poder disfrutar lo que están haciendo actualmente. Muchos. Streamers. De los que mencionamos. No. Ya son. Apoyados de la misma manera. Que eran apoyados antes. Si. Vos veías. Una youtube. Solamente por un juego. Entonces. No tenés por qué suscribirte. Sí. Mírala. Como es la persona. Por. Como. Trabaja. En hacer ese video. En hacerlo. En ser. Ellas mismas. Porque era eso. Ellas se sentaban. Prendían la cámara. Y eran ellas mismas. Esas eran sus decisiones. Pero si estás ahí. Solamente por el juego. No te suscribas. Que bueno. Lamentablemente. Tuvieron que haber sido eliminados. Sus videos. Que. Es un tema. Que creo que deberíamos tocar. Aprovechando. Que. Mucha gente no entiende. El por qué. Estas youtubers. Como otros youtubers. Han decidido. Eliminar sus videos. Hace un tiempo. Como ya mencionamos. En el caso. De decir. Que caí de. Y de. Cristerba. Esta situación. Del. Otome. Que las obligó. A hacer que perdieran su canal. Fue algo. Muy preocupante. Que marcó. No solo a ellas. Sino a todos. A su alrededor. Porque. Sabían que. Las. Leyes. De YouTube. De derechos de autor. Podían. Hacer eso. En cualquier momento. Es que. Es que yo tengo. Otra experiencia. Saben que. En mi canal. Yo siempre suelo subir. Bastantes otomes. De todas las empresas. Siempre. Que quiero subir un juego. Siempre pregunto ahora. Por si acaso. Si se puede subir. Y en mi. En un momento. Yo pregunté. Por la empresa. Si se podía subir. Y me habían dado el ok. Pasa un año. De que estaba subiendo. El juego de esa empresa. Y me entero. Por Planet Zucre. De que ya no se permitían. Cambiaron. Uno. De un año. Para el otro. De que ya no se podía subir. Sus juegos. Y que por si subían. Esos juegos. A un canal de YouTube. Le iba a mandar el strike. Y se cerraba. Es que. Ahí fue el miedo. Me parece más. Por después. El cambio de políticas. En los videos. Podés subir. Videos de corazón. De corazón de melón. A YouTube. Es por eso. No sabes lo que pueden hacer. Ellos. Si te lo pueden borrar o no. Y yo por eso. Por esas dos experiencias que tuve. De que casi más. Pierdo mi canal. Por ese cambio de política. Entonces. También los eliminé. Yo por lo mismo. Decidí eliminar los videos. Porque estaba muy. Muy preocupado. Por ese tema. Porque ya lo había visto. Lo había visto. Por las personas. Que yo estaba siguiendo. Y. Como. Personas que realmente. No estaban informadas. Respecto. Estaban diciendo. Que. No tenía un carácter retroactivo. Pues. Eso también daba un problema. Porque ya habíamos visto. Personalmente. Que las reglas de YouTube. O las. Leyes de YouTube. Si son. Eran de carácter retroactivo. Preferimos. Evitar. Problemas. Que. Si. Muchas personas. Lo consideraron. Exagerado. Pero porque no habían visto. El otro lado de la moneda. No habían visto. El por qué. Lo habían hecho. Aparte. Yo creo que. Tanto yo. Como. Aqua. Como. Estas streamers. Que también decidieron hacer lo mismo. Eran personas que estaban conscientes. De lo que se estaba perdiendo. Y no por simple hecho. De querer marcar la diferencia. Eliminarían. 300 videos de un canal. Yo eliminé. Como 200 y pico. Porque la mayoría era sobre género. 70 seguro. Entonces. Imagínense nada más. Todo lo que estaban. Todo lo que nos planteamos hacerlo. Si era buena idea. Si no era buena idea. Si lo hicimos. Fue porque realmente era lo mejor. Independientemente de lo que haya dicho. Vimo. Ante eso o no. Porque qué pasa. Era un momento. Donde no habían mencionado nada. No se sabía nada. Todas las veces que le preguntábamos. Eran muy ambiguas. Y eso es lo que más preocupaba. Porque la ambigüedad que tenía Vimo. Era muy grande. No terminaban de decir. Si sí o si no. Incluso. Que le llegaran a preguntar directamente. A otras personas dentro de la empresa. Seguían siendo respuestas ambiguas. Que es lo que mencionó Rhea una vez. Que incluso yo preguntarle a alguien directamente. De fuera de la empresa. Que conocía el tema. Y que sí. Que era un problema muy fuerte. Es que Cassandra también. Me acuerdo. Pobrecita. En ese momento. Que le ahogamos a Chinomico. Para ver. Por favor que nos digan. Que va a pasar con Corazón de Melón. Si va a poder subir. Que hacemos con los videos. Y Chinomico. Seguramente le habrán invadido con mensajes a ella. Pero siempre le respondía por cierto a Cassandra. Y decía. Depende de Vimo. Y ya sabemos que depender de Vimo es mala idea. Claro. Es que también con la experiencia que tuvimos con otras empresas. Ya no se puede confiar tantas. Entonces por eso. Lo mejor es cuidar nuestros canales. Y por eso los eliminamos. Como ya dijimos. Es una medida que fue buena idea. Y no nos arrepentimos. Bueno. Creo que entonces ya llegamos al fin. De el podcast de hoy. No sin antes por supuesto. De lanzar entonces la consigna. De el día de hoy. Recuerden que para responderla. Tienen que ir a nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Se las repito. Es arroba café piso de melón. En ambas. Y apenas nosotros subamos la imagen. Donde está la pregunta. Ustedes dentro de esa imagen pueden responder. ¿Quieres decir la consigna entonces tú hoy? Bueno. La consigna. Queremos saber. ¿Qué empezaron ustedes? ¿Cómo se sintieron? Cuando vieron que varios youtubers eliminaron esos videos de corazón de melón. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo correcto? ¿Se apresuraron? ¿Estuvieron que cuidaron su canal? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sintieron cuando su primera impresión sobre ese cambio de políticas de corazón de Vimu? Porque ahora esa política influye en todos sus juegos. Exactamente. De Vimu en general. En resumen. ¿Qué opinaron de lo que causó la eliminación de videos? ¿Qué opinaron de la media de Vimu? Respóndanos entonces en nuestras redes sociales. Para que nosotros lo leamos en el próximo capítulo. Bueno Frick. Bueno. Ya llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Hasta el final. Espero que les haya gustado mucho. Y ya no tenemos más nada que decir. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Que va a ser el próximo domingo. Si es que no nos viciamos tanto. Esperemos. Chau. Besos. Adiós. 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 Adiós.